Arriba, 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 piquetón, que jolero, ¿cómo está todo? Bueno, aquí me ven que todavía tengo la voz en candela, pero vamos a dar un poquito de chucho porque yo amanecí hoy pícaro y burlón. ¿Tú quieres que yo te muestre un espécimen de cubano? Eso, señores, qué manera de esa isla en el medio del Caribe exportar trastes para el mundo. Y yo te voy a mostrar un cubano. A ser que llega afuera, se alimenta en gorda chateta, coge teléfono, se alquila una cadena, se compra un carrito a plazo, se mete en TikTok y si en Cuba era un ao, por regla, cuando salen se convierten en otro ao, pero con la regla. Échate a este cubano. Y vamos a darle un poquito de chucho aquí entre todo el mundo, aquí. Vamos a verlo. Caballeros, al Versailles no, ande ahí que hay que irles a Cuba, apoyar a los cubanos en Cuba, no de pendejo, en el Versailles, en el Versailles no te van a coger preso, en el Versailles no te van a un tiro, no te van a dar un palo, no te van a una galleta. En Cuba se ande hay que ir para ti, de pendejo. Los cubanos, estoy cansado de decírselo, todos son unos pendejos, hasta yo. No inciten más a los cubanos en la violencia. Vayan a Cuba ustedes, pendejos, partíes de pendejos, desde otra hora hasta el último son todos unos pendejos. Todos tienen miedo, todos mandan a los otros cubanos que están en Cuba para la calle, pero después caen presos, caen presos, caen en lo que caigan, presos, casi todos caen presos. Y ustedes aquí echándose aire, tomando cerveza fría, y abajo del aire con sonado partíes, pendejos, son lo que son. Coño, yo te voy a decir a ti una cosa. Yo te voy a dar a ti un poquito chucho, pero te voy a llevar también recio y te voy a decir un poco de verdades. Lo primero aquí que vamos a empezar hablando tú y yo es, ¿quién tiene que resolver el problema del hambre? ¿El que tiene hambre o el que tiene el horno lleno, el refrigerador lleno? ¿Quién tiene que resolver ese problema? Obvio que el que tiene hambre. ¿Quién tiene que resolver el problema de futuro, prosperidad, trabajo, decente, libertad? ¿El que tiene futuro, prosperidad, trabajo, decente y libertad? ¿O el que no tiene nada de eso? Sentido común, básico, pepillo. ¿Tú me entiendes? Pero ahora vamos para la otra parte. Usted está opacando a todos los presos políticos, a todos los exiliados, a todos los que en Cuba cogieron golpes y ahora están fuera de Cuba. Toda la gente que dentro de Cuba les masacraron la vida, la familia y como todo el mundo era tan cobarde como tú, no hacía nada, se callaba la boca. Esa gente los molieron en vida. Como hoy Cuba está llena de presos. Ahí está José Daniel Ferreira, ahí está Luis Manuel Otero Alcántara. Entonces tú en vez de respetar a esas personas, no, tú vienes a sembrar el desánimo, el miedo, la apatía y te pones a hablar como si todos los cubanos fueran igual que tú que incluso ya pagó como de desfachatea. Es verdad que ese régimen lo que tira al agua para que trate de hacer algo en el subconsciente colectivo es hemeado de judía. Y dice, yo soy un penco, yo soy un penco. Sí, sí, lo sabemos, papi. Lo sabemos, pero además con esa vocecita, a usted cuando le hacen el chequeo clínico, esa vocecita, radiografía, esa vocecita, tú eres blanquito que le quitaban la merienda en la escuela, coño, yo lo sé. Pero es un pendejo, sí, pendejo. Y de culo. No, 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 de los verocos, no. En el planta de los verocos usted llega ahí, pendejín ahí, le dice, no, 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 usted vaya a trapar al asterisco, usted vaya para la barbacoa, que usted aquí en los verocos no clasifica, pues no tienes autoridad para estar en los verocos. Así que esto era un pendejito, pero de fondillo. Pero además no se me mareen, vamos a abrir los ojos y vamos a estar en talla, este punto y este tipo de personas, solo ahora mismo los agentes de opinión que le quedan a esta gente en Cuba, ahí va a seguir en su descaro y en su invento. Ay, no te manifiestes fuera de Cuba, eso es por gusto, el valor es en La Habana, que se o que se cuando, afuera de Cuba no vale. Y ese es el truco que tienen para meterte a ti una talla de autoestima, una talla de jugar con tu ego, a ver si tú te acomplejas y tú no haces nada y te quedas tranquilo en tu casa. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que mira cómo les tenemos el mundo encendido, cancelado, buena fe, juicio de Londres, protestas, portadas en los principales diarios del mundo, los testaferros del régimen escapándose de ese barco lleno de ratas. Gracias a todas las manifestaciones, el foco y todo lo que hemos armado los cubanos fuera de Cuba a nivel internacional, mira cómo tenemos al régimen que lo abandonó el Parlamento Europeo, Estados Unidos, ya ni turistas canadienses van a Cuba y de repente Cuba ha tenido que ir a refugiarse debajo de los huevos de Putin, un criminal de guerra. Y todo eso gracias al perro trabajo que estamos haciendo, los de afuera, y abriéndole además los ojos a los de adentro que han perdido la mayoría de las votaciones y han tenido que hacer fraude, que tuvieron que suspender el primero de mayo y después me dieron un show por todo el país disimulado con pantallas y con cosas y descaros y cuentos. Entonces, a los que tenemos las herramientas, los teléfonos, la información, el internet, la capacidad de movernos, de hacer, de motorizarnos, ellos quieren cortarnos las alas porque además estamos ayudando mucho a los que están dentro, a despertar y al mundo, a condenar el descaro que hay en Cuba. Y para frenar todo eso, como están con la soga al cuello tirados contra el barranco, contra el precipicio, sin petróleo, sin dinero, sin economía, ¿qué les queda? Un blanquito booty con una camiseta, las tetías botadas por al lado. Oye, tú eres un penco, no hagas nada fuera de Cuba, es en Cuba, la cosa es en Cuba. Pero además, aquí hay otra cosa aquí que me jode a mí mucho porque este tipo de cubanos, fíjate, si son tan malas sangres, que están diciendo entonces que todas las protestas del 11J, que todas las protestas en Nuevita, que todas las protestas estas que se han armado por todo el país y en Caimanera, es por culpa de los cubanos afuera. O sea, tú le estás quitando el derecho y el espíritu real de todas estas protestas a los cubanos de adentro. Tú le estás diciendo no hagas nada que los cubanos afuera que si son cobarde, no hagas nada, ¿por qué tú te vas a manifestar? O sea, y tú estás viendo además que quien desató la violencia en todas estas protestas ha sido el régimen. Canel, Canel, la seguridad del Estado, los boinas negras, son los que han dado golpe, piñazo, patada, el pueblo no les ha respondido. El día que el pueblo les responda ahí se iba dentro y acá además por eso también tú haces este video. Porque tú sabes que todas esas protestas no tienen nada que ver ni con ningún influencer, ni con nadie. Esas protestas surgen del hambre dentro de Cuba, de la necesidad y la miseria dentro de Cuba, de la falta de futuro dentro de Cuba, de los niños sin medicinas dentro de Cuba. Pero tú tienes que tapiñar todo eso diciendo que son los de afuera para quitarle el valor real que tienen todas esas protestas porque no te conviene que dentro de Cuba la gente tenga el valor que no tuviste. Tú, obvio, que aún en Miami con una camiseta haciendo un TikTok te llamas a ti mismo pendejo. Esto es para que tú veas cómo atentan estos cubanos hasta contra el dolor que de verdad están sintiendo esa gente adentro. Cada vez que yo veo que se armó una protesta, lo primero que yo digo es, yo voy a hacer qué duro, sabiendo que los van a masacrar, que van a venir cárceles, que van a venir torturas, que van a venir horrores. Mira, la necesidad como les obliga a salir a decir, tengo que expresarme por algún modo y que después venga este cubano de afuera a tirar todo eso por el piso diciendo que eso tiene que ver algo con influencers o con gente de afuera. ¿Qué tal además cochila? Sin contar que también lo mandan a decir esto porque en todos los sondeos de opinión de villamaristas de la seguridad del estado saben que ya el ímpetu de la población, el dolor, el desespero que ya todo está ya pero estirado, ya, ya, ya. Ellos saben que ya la gente está pensando en darles agua. ¡Agua! ¿Y qué necesitan? Sacar a toda esta gente y crear toda esa confusión, toda esa autoestima baja, tú sabes que tú te acomplejes. Fíjate tú que tú revisas los comentarios de este punto y de momento hay una pila de cubanos lupuchús de abajo así mismo es 100% real, 100% y no están mirando que la gente que salió en Caimanero, que salió en Nuevita fue porque les dijo oye, por lo que están sufriendo, no, no, es 100% real como si todo lo que pasara en Cuba fuera por tres influencers fuera de Cuba. ¿Qué nivel de fachate como todos caen en el saco, en la trampa, en el derrotismo, no ayudes al de adentro, no le des información al de adentro, si estás afuera, cállate la boca, métete la lengua en el fondillo, sea un pendejo como yo. Vamos a criticar a los tres que están dando un poquito de información más o menos a los que están cerrándole las puertas al régimen en el mundo entero, los que tienen el juicio de Londres en carne viva con manifestación que vienen un montón de juicios más. Tenemos que tratar de frenar todo eso que lo único que nos queda de aliado es Putin y Xi Jinping y de momento todo ese truco y toda esa mentalidad es lo que hay a través de un penquito diciendo y el cubano no cae ahí a ser, no se da cuenta, mi hermano. Y bajo esa misma lógica juegan con la talla más cochina aún. ¿Y cuando esa gente cae preso en Cuba siguen ellos echándose fresco? Bueno, primero, a ser, tú tienes que darle el berro a los que meten preso a esos muchachones y a esa gente inocente dentro de Cuba. A esos es a los que tú tienes que darle el berro porque además cuando tú miras todas las personas que han caído presas por combatir regímenes de esos asquerosos, ninguno decía yo estoy preso porque los de afuera me mandaron, no tenían principios ideales. Mandela estuvo preso por sus principios. Baclájavell en Checoslovaquia cayó preso por sus principios. Gandhi en la India también cayó preso a conciencia por sus principios por defender lo que él creía. Pero eso, estos cubanos trastes no lo entienden. Se meten en la onda de que lo hicieron por el de afuera porque no tienen, como no saben lo que es tener dignidad personal, decisión personal y decir, oye, yo lo hago. Este tipo está diciendo que José Daniel Ferrer está preso porque los cubanos afuera lo enjipearon. Oye, Daniel Ong, cae preso a ser Luis Manuel, cae preso. Este tipo está diciendo que un hombre como Orlando Zapata Tamayo que hizo una huelga de hambre hasta el final hizo todo eso porque los de afuera lo enjipearon. ¿Qué falta de respeto este tipejo a cubanos con dignidad, a cubanos con valor, a cubanos que salen a reclamar sus derechos y después tienen la integridad de hacerse responsable ante las consecuencias que pueden ser la prisión, el calabozo, la tortura, la golpiza, pero este tipo de cubanos trata de matar todo lo que ennobleza al individuo y aquí te voy a decir una cosa muy seria, Agobio, a ti y a todos esos cubanos que están quitándoles méritos, a los cubanos que dentro de Cuba alzan su voz porque están pasándola duro, el día que los cubanos digan ya me cansé de decir patria y vida, ya me cansé de solo palabras, tengo que darle candela al cañaveral porque este espantapájaro nos está dando candela a nosotros, el día que el cubano diga hasta aquí hay que defender esos cubanos, hay que apoyar esos cubanos y jamás decir que esos cubanos están haciendo eso por los de afuera porque ese es el discurso de Humberto López, ese es el discurso de Canel, ah, los de adentro hacen eso porque son pagados por la CIA, por el imperio y estos payasones se prestan por carambola para ese discurso, para quitarle todo el valor y todo el mérito y toda la realidad y el verdadero sufrimiento de la gente que está dentro de Cuba, así que serio, el día que el cubano diga hasta aquí chubin chubin te cogió la mocha, hay que defender esa gente principalmente de estos payasos que están fuera tumbando y tratando de marear la talla para que lo que saca Flote sea el pendejismo, el pendejismo, el pendejismo, abre los ojos, Ceres, déjate mareo que esto aquí no se está jugando, porque además cuando tú te pones a analizar esta talla de nuevo porque después caes en preso y desde aquí sigue echándose aire en los huevos, bueno Ceres, tú vives echándote aire en los huevos, desalentando y en Cuba la gente se sigue manifestando, sigue cayendo presa, sigue haciendo de todo y tú te echas aire en los huevos con la diferencia que tú no levantas ni medio segundo de voz en favor de esos presos ni dándoles berro a los que le dan golpes a esos presos y los meten en un calabozo. ¿Viste la diferencia cuál es? Tú eres idéntico a lo que criticas, tú eres peor que lo que criticas porque por lo menos el otro come pero denuncia, grita, defiende a su gente, tú no, tú lo que reparte es penquerismo. Pero además mira Gobi acá para ponerle la tapa al pomo ten cuidado con lo que pides porque se puede cumplir. ¿Tú te imaginas que ahora con todo este cuento todo este brete del pasaporte un millón de cubanos fuera de Cuba digas vos para adentro pero vos para adentro para ir para arriba de la plaza y cada uno de ese millón de cubanos le diga un familiar a dos familiares suyos vas conmigo vas hasta allá de recarque y remesa por Gustavo Pérez Castellano vamos un millón de afuera para adentro con uno o dos familiares son dos o tres millones de cubanos en la plaza diciendo se acabó este régimen. Ya, ¿tú te imaginas que ahora con todo este brete del pasaporte que vamos a abrazar a los cubanos afuera que vamos a aceptarlo que vamos a escucharle la muela que un millón de afuera con uno o dos familiares de adentro se te planten en la plaza de la revolución coño. Eso es lo que ustedes temen y por eso es que tú necesitas poner a todo el mundo fuera de Cuba asustado para que no le miren la tortilla a nivel mundial para el juicio de Londres Parlamento Europeo Estados Unidos Canadá le cierren las puertas a ellos debajo de Putin y para que después todos esos cubanos no tengan ni siquiera el valor de decir vamos un millón para adentro con uno o dos familiares y vamos a tumbar este cheringuito tú sabes lo que se llama el escándalo internacional pero para evitar todo eso lo que ese régimen necesita es tipitos como tú sembrando miedo penquerismo desánimo dudas tuviste hacer que tú no engañe a nadie ni tú ni los de villamarista que te dieron la orden así que nada déjense mareo déjense mareo que veo una pila de gente cayendo en estos truquitos ok les mando un besote y nos vemos en el próximo video aquí esto es para mirar para ejercitar las neuronas señores beso y chao hasta la próxima y chao y chao y chao y chao